La Infantería de Marina iniciará los operativos a las embarcaciones en el río Arauca para evitar que el combustible sea llevado a Venezuela. También aumentarán los patrullajes en los pasos ilegales en esta zona de frontera. La Armada Nacional realizará los controles estrictos en el río Arauca para evitar que el combustible que ingrese a la capital araucana sea trasladado a territorio venezolano. Bueno, para el tema del combustible, el señor coronel de la policía, a toesta, es el que tiene ahí la mayor información porque ellos tuvieron una reunión previa, incluso con los dueños, los propietarios, con todas las estaciones, los representantes de las estaciones de combustible de Arauca. Sin embargo, lo que se habló en el consejo es crear, como ya lo dijo también el señor alcalde, una medida que le facilite también el transporte, la movilidad a las personas acá en Arauca. La Policía Nacional será quien realice los controles en la estación de combustible, pero la Armada Nacional estará atento a las embarcaciones si transportan o no gasolina. Bueno, inicialmente van a haber los controles en las estaciones de combustible. Nosotros como Armada Nacional estamos en el río ejerciendo los controles y seremos bastante rigurosos en el tema de la verificación, que las embarcaciones que crucen no estén transportando tambores de combustible o pimpinas, como se le llama popularmente, teniendo en cuenta que en este momento no hay un abastecimiento como tal para que esto se realice. Entonces, en el tema del contrabando, haya o no haya combustible, esto sabemos que es una situación que no se puede dar y nosotros estamos para controlarla. Los controles estrictos serán por parte de todas las autoridades en la capital araucana. Sí, nosotros siempre hemos tenido los controles en el río y, como le digo, así haya o no haya restricción de combustible, siempre nosotros hemos tenido los controles para que no se produzca el contrabando. En este momento, pues, por el río no puede haber ninguna movilización de combustible en cantidades mayores, teniendo en cuenta que ya el señor alcalde lo dijo, lo dijo también el señor coronel de la policía, donde va a haber un mínimo de venta para cada usuario. La Armada Nacional realizará controles a todas las embarcaciones para verificar si transportan combustible hacia Venezuela. La Armada Nacional realizará controles a todas las autoridades mayores,